hola qué tal amigos bienvenidos yo soy alex el alex84 y bien este vídeo es un vídeo que no es para todos es un vídeo para ayudar a muchas personas que están teniendo problemas que tuvieron problemas como yo para editar y exportar no tanto para editar exportar sus vídeos con una buena calidad y con un este cómo se llama esto que sus archivos no pesen tanto esto es para usuarios con mac actualmente encontrar un chavo que tiene problemas con esto edita y trabaja con una mac al igual que yo entonces quiero ayudarlo no nada más saber sino muchas personas porque la verdad yo me encontré con muchos tutoriales en internet los cuales no me sirvieron me dejaban archivos muy pesados y a veces que la calidad no era muy buena estos son tutoriales también en inglés la cosa que 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 fastidia mucho es a ciertas personas y por eso lo estoy haciendo en español es para esas personas no es un gameplay pero bueno ese es para ayudar a muchas personas algo que a mí me gusta hacer me gusta ayudar a las personas entonces creo que podemos compartir esto a mí me tomó cierto tiempo aprender cómo hacer esto y ven hasta que logré cómo hacerlo correctamente o de la forma en la que mí me funciona si ustedes tienen una forma mejor de exportar sus vídeos usando final cut pro que es el programa que yo uso para editar mis vídeos y les quedan menos pesados sus archivos y con la misma calidad o mayor calidad por favor señores comenten los invito a que pues pongan todos sus comentarios y digan cómo lo hacemos para que para que mejoremos todo esto porque muchas muchas personas tienen mala información y la verdad yo hasta que no lo encontré pues no estuve conforme lo pueden ver con mis primeros vídeos este se veían un poco mal y vean el último que es de mario kart o algo así entonces esa es la diferencia con la que me he topado siento yo que les puede servir así que miren vamos a empezar primero que nada aquí yo edito mis vídeos con final cut pro aquí tenemos este que es de prueba no donde estoy estaba editando para de mario kart todavía está en proceso y bien lo único que hay que hacer para exportarlo es irnos acá y usar una de las configuraciones que tenemos aquí yo utilizo el compresor es el complemento ideal de nuestro final cut pro y este es la versión ahorita les voy a decir es la versión 4.1.3 me parece así es aquí está bueno compresor 4.3 4.1.3 bueno este es el programa el programa que vamos a utilizar lo pueden comprar desde desde acá desde lo que es la app store o lo pueden conseguir desde donde ustedes quieran ya entiéndase todos los donde ustedes quieran lo que ustedes ya saben y bien esta es la configuración que vamos a usar ahorita les vamos a enseñar cómo cómo configurarla desde el inicio y aquí está le puse recomendado de youtube porque porque estos son todos los ajustes que deben de tener para que sus vídeos una sean de buena calidad y dos no pesen tanto ahorita los voy a explicar bien en esta parte vemos que este todos tenemos el formato del archivo el tamaño aproximado de lo que sería una hora de ese vídeo las dimensiones y el sonido y aquí ya vamos configurando todo esto bueno de dónde está que yo esta información no me alimente no lo encontré en una página de youtube y aquí está donde nos dice la configuración avanzada de codificación señores esto a este es un link el cual esa es una página de la cual yo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que ustedes vayan y si quieren profundizar un poco más bueno adelante chavos pueden hacerlo estos fueron los formatos los parámetros que yo fui tomando para hacer mi configuración y me funcionará a mí al menos a mí me funciona siento que no me quedan a veces están pesados los vídeos y son de buena calidad los grabo a los hubo más bien o los términos de renderizar a 720 porque al crear archivos de 1080p son muy pesados y la conexión que tengo es pésima tengo punto 3 de subida creo que me da telmex es una grosería de verdad pero bueno es lo que tengo por eso lo hago si ustedes les voy a decir cómo pueden mejorarlo aunque les quede un poco más pesados por si tienen una configuración mejor bueno lo van a poder hacer bien aquí son tenemos todo lo necesario para que youtube nos procese de mejor forma y más rápido nuestros vídeos así es chavos lo estoy pasando rápido porque pues ustedes lo van a poder ver les voy a dejar la página de él aquí está el link de todas formas y se los voy a dejar abajo bueno entonces tenemos que tenemos que hacer un contenedor mp4 que se refiere que el formato del archivo de preferencia youtube lo quiere en mp4 bueno entonces esto es compresor 4 así es aquí vamos a tener a ustedes puede que les aparezca así ya hay unos predeterminados bueno pero eso nos interesa porque queremos uno especial si utilizamos uno ya que viene incorporado o preestablecido nos va a quedar un archivo grandísimo o de mala calidad se los digo por experiencia bueno entonces nos vamos a ir a la parte de acá abajo y tenemos que dar nuevo ajuste bien aquí vamos a usar en el formato que es lo que nos pide un mp4 en este caso vamos a usar esta opción mp4 ok y aquí lo vamos a poner un nombre patata 1 patata 1 patata 1 me gusta y es que la descripción sólo es para con fin vamos a poner minúsculas con fig youtube hd porque claro va a quedar en hd y bien le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos nuestro archivo patata 4 bueno entonces si vemos aquí nos viene que es un archivo mpg 4 tamaño del archivo bueno en general aquí tenemos aquí la extensión que nos va a dar el archivo el resultado final va a ser mp4 ok ya tenemos el primer paso de nuestro vamos a decirlo tutorial no el contenedor en mp4 ok vamos a seguir aquí este queremos que nos esté nos dé el audio del vídeo de de los dos de lo que nosotros renderizamos aquí vamos a ver qué y si se dan cuenta al principio nos pone que aquel el peso de un vídeo de una hora sería de 500 megas pero por qué porque las dimensiones de nuestro vídeo es de 6 40 por 4 80 entonces si nosotros queremos hacerlo a más grandes ya vos ustedes lo tienen que cambiar aquí en 1280 por 720 si quieren un vídeo en 720p o 1920 por 1080p para hacer 1080p bueno supongamos que lo quieren en grandísimo ok lo vamos a dar ahí aquí de preferencia le vamos a dar cuadradas yo ya le estuve moviendo echados por eso es que se los recomiendo que lo sigan usted le puede hacer este los cambios que ustedes quieren pueden ser los procesos que ustedes quieran pero al final en mi recomendación como ya pasé algo de tiempo haciendo esto bueno esto es lo mejor que pueden ser entonces tenemos acá que el código del audio va a ser en a ac lc en canales estéreo o estéreo más 5.1 en una frecuencia de muestreo de 96 kilohertz a mí o 48 kilómetros ok vamos a saltarnos a esa parte para irlo ya dejando entonces tenemos aquí que sea estéreo y nos decía que a 96 ahí está 96 y está está 96 o 48 donde está esto bueno vamos a hacerlo así ahí está en 46 96 ahí está ah no pero esta es la frecuencia aquí está 48 ok 48 kilohertz así es y esta va a ser la velocidad ok los cds vienen creo que a 96 y 128 sería muy bueno así que yo creo que 128 está bien es más o menos lo que viene en un mmp3 así que lo podemos dejar así y bien vamos a regresar al vídeo bien el codec de vídeo que debemos usar es el h.264 ok eso lo vamos a ver en esta parte de por ejemplo eso ahorita lo vamos a ver aquí está es esto perdón es el perfil h ya vieron aquí está y nos dice que debemos usar un escaneo progresivo sin entrelazado ok escaneo progresivo aquí está aquí está ya lo ven orden de campos aquí tenemos progresivo ok va todo bien el perfil que debemos usar es el perfil alto aquí le vamos a dar perfil y se lo vamos a cambiar a alto ahora dice dos fotogramas b consecutivos ok eso lo vamos a saltar porque no es uno de los parámetros que nos tiene el compresor pero bien dice un gop cerrado la mitad de fotogramas ok eso tampoco viene pero lo que sí podemos cambiar es este el cavac no sé que sea pero aquí lo podemos cambiar es el modo de entropía eso lo que me es aquí porque va que y aquí el intervalo fotograma vamos a usar 90 o lo podemos poner automático es este es igual y aquí aunque esto en la velocidad de datos entre más yo les recomiendo poner 4000 también le pueden poner hasta 6 8 y esto que va a ser les va a mejorar la calidad de su vídeo pero se los advierto les va a aumentar su tamaño de archivo entonces ya es algo que ustedes tienen que ver si quieren más calidad que es lo mismo que más tamaño de archivo bueno pues le van aumentando le pueden poner como está un 12 algo así este y les va a quedar padrísimo su vídeo ok entonces no se requiere ningún límite de velocidad esto podemos consultar las velocidades ok esto es lo que les decía esto lo podemos ver aquí lo que es la calidad ustedes tienen esta tablita por ejemplo aquí les dice que para 1080 pues usen este 8000 el audio si les dice en estéreo pues en esta calidad pero es muchísimo es esto es de verdad esto es una calidad de audio mayor enorme entonces con 112 chavos de verdad que va a estar bien o sea mis vídeos están grabados así y pues ustedes chequen el vídeo del audio del juego no tanto de mi voz quizá de mi voz se distorsiona un poco por el micrófono pero bueno chequen el audio del juego y ustedes califiquen ya ustedes lo pueden ir moviendo les dije ustedes pueden ir después haciendo sus propios parámetros y aquí les dice que les recomienda para 1080 8.000 bueno a ustedes les va a aumentar mucho el tamaño del archivo yo lo dejaría como en uno en un acaso algún al 5 por ejemplo y ya aquí ya no tienen que reinar nada más en lo que nos vamos a ver este estamos acá el sumuestro del croma esto si tenemos creo que como crane algo así y velocidad de fotogramas aquí es donde tenemos que elegir si queremos 24 cuadros 30 cuadros 40 50 y todos los cuadros que queramos bueno ahí los configuramos y eso lo hacemos aquí en esta en la frecuencia de los fotogramas acá arriba entonces si lo queremos a 30 cuadros está bien a 29.97 y si lo queremos a 60 bueno pues lo aumentamos hasta 59.94 pero bien ya ustedes van a elegir aunque youtube ya nos acepta los 60 cuadros créanme que los archivos van a quedar pesadísimos entonces yo siempre lo manejo les repito por mi internet chavísima a 30 cuadros que es lo normal y ya nos baja a esto ustedes pueden ver les voy a cargar tantito lo que es mi configuración dice recomendado este es el mío si se fijan aquí nos viene el 1.86 y el de acá el que estamos haciendo es 2.3 porque por el tamaño del cuadro chavos que es lo que les repetía bueno sigamos esto yo lo estoy haciendo como hacer 1080p hd así que ahí vamos aquí lo pueden hacer automáticos si gustan también para que a como a como tengan a como ustedes lo hayan grabado así va a salir o si ustedes quieren modificarlo a 30 ok perfecto se queda en 30 ya tenemos todo esto esto es multipaso esto no solo activen porque porque el programa les va a tardar horas chavos horas aunque es un vídeo corto les va a tardar mucho tiempo porque porque le está dando varias pasadas al archivo para que para que quede mejor ok su calidad si va a aumentar no tanto pero si les va a aumentar y la verdad les va a tardar horas así que si lo tienen activado desactivenlo esto también lo desactivamos si lo tenemos activado y aquí ya no agregamos nada más ok ya esto ya lo habíamos configurado y ya tenemos todo listo para irnos a nuestro final copro en el cual vamos a agregar uno nuevo aquí añadimos destino paso seguido le damos acá y ajustamos elegimos ajustes de compresor quizá ustedes no lo vean así si ustedes no tienen compresor no les va a aparecer cuando instalan compresor ya les aparece inmediatamente les digo que es un complemento increíble de final copro si tienes si ustedes tienen final copro y no tienen compresor créanme están incompletos chavos entonces le picamos doble y nos va a aparecer esto aquí nos van a aparecer los preajustes ya establecidos y aquí nos va a aparecer lo que nosotros hayamos hecho entonces tenemos patata 1 y lo agregamos listo cerramos y nos vamos nuevamente a compartir este botoncito de acá y vamos a elegir patata 1 y bueno aquí les pone lo que son algunas etiquetas el nombre de ustedes el nombre que le han puesto y aquí nos dice que por ejemplo este vídeo de que son son 16 17 minutos casi nos va a pesar 650 megas aproximadamente bueno esto puede variar a veces que si sale bien a veces que no sale bien pero bueno puede variar y si lo hago con mi configuración que es a 720 dice que va a pasar lo mismo y en realidad no lo sabría hasta que no lo renderice lo podemos hacer ahorita el recomendado y le damos siguiente le ponemos que queremos guardar el archivo ahí en esa dirección le damos renderizar y ahorita nos está preparando el archivo aquí podemos ver aquí podemos ver esto el avance y vamos a ver la hora para ver cuánto tarda yo lo voy a acelerar y ahorita regreso ok bien ya vamos a casi terminar y lo que vamos a hacer es revisar de cuánto nos quedó nuestro archivo de 17 minutos para que veamos que tanto nos ocupó de espacio en esta parte de aquí nos debe de aparecer una notificación si es que tenemos instalado a perdón la música estúpido como bien bueno aquí nos va presiona ventanita no es que haya concluido esta parte de aquí si tenemos instalado el último sistema operativo de de la marca aquí está entonces lo vamos a dar mostrar y tenemos que nos apresa así señores así es dos pesos 646 megabytes y nos nos dice que es eso aquí está lo pueden ver creado hoy las 233 y pues bueno ya vamos a ver cuánto nos duró y bien espero que les haya gustado les sirva les de utilidad como les repete más bien como les decía en un principio a mí me tomó mucho tiempo vamos a la prueba del vídeo vamos a ver qué tal se ve y vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí lo tenemos está porque tengo todo abierto ok la intro y pues miren la calidad pues se ve bien al menos yo lo veo bien no sé ustedes lo pueden juzgar en los vídeos del canal ahí están y claro que se puede mejorar como ya les dije y ya saben dónde ajustando todo lo que tienen que hacer ahí les voy a dejar el link de la página para que ustedes vean detalladamente todos los cambios que ustedes pueden hacer la resolución la proporción aquí les viene todo cómo hacerlo para que les queden mejor sus vídeos y bueno eso sería todo de mi parte espero les haya gustado les sea de utilidad yo soy alex a las 84 nos vemos en un siguiente vídeo adiós